La vida es una hermosura No hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que está mal No hay que llorar No hay que llorar La vida es una hermosura Y es más bello, mi hijita es más loco No hay que llorar No hay que llorar Y la vida es una hermosura Y las venas se van a estar loco No hay que llorar Y la vida es una hermosura ¿Tienes dinero también? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Fija su voz Fija su voz En su voz ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!